¡Vamos a bailar con dos, con mis zapatos en la mano! ¡Vamos a bailar con dos, con mis zapatos en la mano! ¡Vamos a bailar con dos, con mis zapatos en la mano! ¡Vamos a bailar con dos, con mis zapatos en la mano! ¡Vamos a bailar con dos, con mis zapatos en la mano! ¡Vamos a bailar con dos, con mis zapatos en la mano!